con Juan Carlos y con Ale. Y en casa, imaginate, estamos en la pista central del gran circo del fútbol argentino, me acerco hasta vos y te doy, toma, no, dos metros. Dígame, sí. La nariz roja. A ver. Yo me pongo la peluca de colores porque la única manera de hablar de esta payasada es vistiéndonos de payaso con todo el amor y el respeto que nos despiertan los payasos. Habría que agregar al barbijo la nariz de payaso, sí, un agregado... Con el lado pintado así para arriba. Es una verdadera vergüenza, como quieren definir, el ascenso en la Argentina, teniendo en cuenta que en muchas divisiones tomaron la determinación de que quienes eran primeros asciendan, que desciendan los equipos. Bueno, en la mayoría se tomó el criterio de que no desciendan justamente para no hacer algo tan trágico debido a que por la pandemia nos quedamos sin fútbol. Pero la falta de sentido común agrega un capítulo más, como bien decía, sale, porque ahora se quiere resolver mediante un reducido... Que no es reducido. Que no es reducido, son 32 equipos. Eso. Puede hasta incluso durante este reducido que la AFA tiene boquejado. Todavía no está aprobado, porque hay muchos equipos que obviamente se sienten perjudicados, sabiendo que hay una determinación tomada. En principio se había ofrecido de jugar las nueve fechas. San Martín de Tucumán con 44 puntos, Atlanta con 38. Dijeron, ¿por qué? En la mayoría de las categorías se tomó la determinación que no se juega y los equipos pueden ascender. Pegadito Defensor de Belgrano, pegadito Platense, estudiante de Buenos Aires. Muy bien. Pero, claro, no tiene ningún tipo de sentido. Pero entonces, ¿qué tomó determinación? O como determinación Chiquitapia y compañía del Comité Ejecutivo. Llevar a cabo un reducido. No hay ni nueve fechas. Si no querés jugar, no jugués las nueve fechas, pero tampoco tenés ascenso directo. La intermedia que se les ocurrió es, por ejemplo, beneficiar a un equipo como Nueva Chicago y como Gimnasia de Jujuy que estaban descendidos y que por decreto permanecen en la categoría de poder tener acceso a la primera división. Sí, así como lo escuchaste. Pero no hablo en contra de Gimnasia de Jujuy y de Chicago. Digo que no se fue justo, por ejemplo, equitativo con el deseo y la posibilidad de ascender, que tuvieron inminente equipos como bien dijiste vos, defensores de Belgrano, estudiantes de Buenos Aires y ni que hablar de los campañones que hicieron Atlanta y San Martín de Tucumán, que dicho sea de paso, presentó o se presentó ante el TAS este reclamo. Y este reclamo mismo, con lo del sentido común y con esto cierro, puede darse el veredicto del TAS decretar que San Martín de Tucumán es de primera división y estar jugándose está reducido. Fíjate la boca lógica que tiene la situación. Es lógico. Nariz de payaso para los...